Agüita de amón por él, para los pobres son, para los pobres son. Y no me digan que no, porque con ellos voy, donde quiera que voy. Yo vine en los mangares, donde quise la sedá, para mí en esos lugares, solo hay felicidad. Agüita de amón por él, para los pobres son, para los pobres son. Agüita de amón por él, para los pobres son. Agüita de amón por él, para los pobres son. Y no me digan que no, porque con ellos voy, donde quiera que voy. Agüita de amón por él, para los pobres son. Y no me digan que no, porque con ellos voy, donde quiera que voy. Agüita de amón por él, para los pobres son. Agüita de amón por él, para los pobres son. El mío es el tipo que sigue, el corazón nada más y humildad Oh, no pobre estoy, donde quiera que voy Me ha llegado con y también me lao, y a mí no puedo ver, y ya me tienes dominado Oh, no pobre estoy, donde quiera que voy Poquete y hoja, rabale, que a mí mismo y donde estoy Oh, no pobre estoy, donde quiera que voy Oh, no pobre estoy, donde quiera que voy